Gracias a Dios no caeré No, nunca daremos los pasos falsos Teniendo este golpe por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré a hablar por tu dinero en todas mis oraciones Y para que no te diga que yo escucho mis canciones Y un charao pa' mi blog bien chichito Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja A veces miro el sol, en los rayos se refleja La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los enemis tranquilos, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tantos tiburón, altas y bajas Pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca daremos los pasos falsos Hablando este golpe, por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por combinar en todas mis oraciones Y para que no te diga que yo escucha mis canciones Los giles me siguen odiando mientras que nosotros seguimos triunfando Estamos cantando millones ganando Orgullo del barrio, orgullo del bando Super lab no están llegando Ahora cheque estoy firmando No firmamos nunca más, solo mirada estoy robando No hago nunca más el mail Ya no volvemos más pa' atrás Ganando bello Arturo Brand Pero seguimos en el tren Voy a quedarme con to'l guapa y boca por alimentar Le compro una camioneta de paqueta a mi maima Lore a Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy yo el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Joseamos todos los días y nunca chupamos picos Yo no busco traficantes, culiao' que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight Si hablan de amarillo yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos ya tuve que acostumbrarme No vivo del que dirán Más que uno, baby, yo mueré Oye y no hay que, no creo yo que Hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Júgame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo y esa es tu vida Yeah Yo estuve abajo, los fillos más pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en la cana no me atajo Lealtad por sobre todas las cosas Un pan a sosa son poco locas, no quieren nada de mí ni mis cosas Eso es real, ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a bailar Y mientras tanto, cualquier guapo soy chichigan Y en las noches Pediré por todos mis negros en mis oraciones Sobre todos los que se están tirando misiones Y pa' lo privado, libertad Free Seguiré cantando y yendo de vacaciones Para mi hermanita comprarle las colaciones No hay colima, cualquier guapo soy chichigan Chichigan, chichigan, chichigan No, nunca daremos los pasos falsos Veniéndote golpe, por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por todos mis negros todas mis oraciones Y pa' que no te llego y escucho mis canciones No echará o pa' mi流Stra, night to' chichinger Gracias a Dios, no caeré No, nunca daremos los pasos falsos Aprendiéndote golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré a la puerta, mi nena, en todas mis oraciones Y para que no te llegue a escuchar mis canciones Y un shout-out para mi blog, chichiqui Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja A veces miro el sol, en los rayos se refleja La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los N, tranquilo, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tantos tiburón, altas y bajas Pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca haremos los pasos falsos Teniendo este golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tu minero en todas mis oraciones Y para que no te llegue a escuchar mis canciones Y para un charao pa' mi bloodin' chiche Chiche, 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 chiche Pablo Los giles me siguen odiando mientras que nosotros Seguimos triunfando, estamos cantando millones ganando Orgullo del barrio, orgullo del bando Superlabs no están llegando, ahora cheque estoy firmando No firmamos nunca más, solo mirada estoy robando No hago nunca más el mail, ya no volvemos más pa' atrás Ganando bello Arturo Brand, pero seguimos en el tramo Voy a quedarme con to'l guapa y boca por alimentar Le compro una camioneta de paqueta a mi maima Lorea Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Hoseamos to' los días y nunca chupamos pico Yo no busco traficantes, culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight Si hablan de amarillo, yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos, ya tuve que acostumbrarme No vivo del que dirán Más que uno, baby, amor, ya Hoy no hay que, no creo yo que hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Jújame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo en esa es tu vida Jújame y yo estuve abajo Los fillos más pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en la cana Andan atajo en lealtad por sobre todas las cosas Un pan a sosa, son pocos locas, no quieren nada de mí ni mis cosas Eso es real, ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a ayudar Y mientras tanto, cualquier guapo, soy chichigan Y en las noches, pediré por todos mis negros y mis oraciones Sobre todos los que se están tirando misiones Y pa' los privados, libertad Free Seguiré cantando, dirigiendo de vacaciones Para mi hermanita, cómprale las colaciones Polima, cualquier guapo, soy chichigan Chichigan, chichigan, chichigan No, nunca daremos los pasos falsos Hablándote golpe, por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré puertos, mineros, todas mis oraciones Igual que no te llego y escucho mis canciones Con chara o pa' mis noves Chichigan, chichigan, chichigan No, nunca daremos los pasos falsos Gracias a Dios, nunca eres No, nunca daremos los pasos falsos Prendiéndote golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré a la puerta un minero en todas mis oraciones Y para quien no creía que yo escucha mis canciones Y un shout out pa' mi blood, bien chichica Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja A veces miro el sol, en los rayos se refleja La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los enemis tranquilos, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tantos tiburón altas y bajas Pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca haremos los pasos falsos Hablando de este golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tu minero en todas mis oraciones Y para quien no creía que yo escucha mis canciones Y para mí, yo quiero un shout out pa' mi bloodin' Chiché, 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 chiché Pablo Los giles me siguen odiando mientras que nosotros seguimos triunfando Estamos cantando millones ganando Orgullo del barrio, orgullo del bando Superlap no están llegando, ahora cheque estoy firmando No firmamos nunca más, solo miradas estoy robando No hago nunca más el mar, ya no volvemos más pa' atrás Ganando bello, turo, bro, pero seguimos en el tran Voy a quedarme con to'l guapa y boca por alimentar Le compré una camioneta de paqueta misma y más Lorea Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Joseamos to' los días y nunca chupamos pico Yo no busco traficantes, culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight Si hablan de amarillo, yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos, ya tuve que acostumbrarme Yo no vivo del que dirán Más que uno, baby, yo mueré Hoy y no hay que, no creyó que hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Jújame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo en esa es tu vida Yo estuve abajo, los fíjame pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en la cana andan atajo Lealtá por sobre todas las cosas Un pan a sosa, son pocos locas, no quieren nada de mí ni mis cosas Eso es real, ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a llegar Y mientras tanto, cualquier guau, soy chichigan Y en las noches, pediré por todos mis negros a mis oraciones Sobre todos los que se están tirando misiones Y pa' los privados, libertad Seguiré cantando, viviendo de vacaciones Para mi hermanita comprarle las colaciones Y en la colima, cualquier guau, soy chichigan No, nunca daremos los pasos falsos Hablándote golpe, por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tus mineros todas mis oraciones Y pa'l que no creía, voy a escuchar mis canciones Un charao pa' mil noven Chichin, 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 chichin Y así que para mí Dios tiene una colación No, nunca haremos los pasos falsos Teniendo este golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré a la puerta un minero en todas mis oraciones Y para que no te guía, escucha mis canciones Un shout-out para mi brother, chichi Yo sé que Dios me tiene un plan a mí Que nunca me deja, a veces mi razón En los rayos se refleja, la bendición al hombre Cada cosa tiene un nombre, es otro por la verdad Donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los enemis tranquilos, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tanto tiburón, alta y baja Pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca daremos los pasos falsos Hablando este golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré a la puerta un minero en todas mis oraciones Igual que no te llego y escucha mis canciones Tú me importa el tronchado pa' mi blood En chiche Pablo Los giles me siguen odiando mientras que nosotros seguimos triunfando Estamos cantando, millones ganando Orgullo del barrio, orgullo del bando Super lab no están llegando Ahora cheque estoy firmando No firmamos nunca ms, solo mirada estoy robando Yo no hago nunca más del mar, ya no volvemos más patrán Ganando bello, estudo, plan, pero seguimos en el plan Voy a quedarme con to'l guapa y boca por alimentar Le compro una camioneta de paquete a mi maima Lore a Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Hoseamos to' los días y nunca chupamos pico Yo no busco traficantes, culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight Si hablan de amarillo, yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos, ya tuve que acostumbrarme Viva del que dirán Más que uno, baby, yo mudé Hoy y no hay que, no creo que hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Jújame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo en esa lluvia Yo estuve abajo, los pillamos pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en la cana andan atajo Lealtad por sobre todas las cosas Un pana sosa, son pocos locas No quieren nada de mí ni mis cosas Eso es real, ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a ayudar Y mientras tanto, cualquier guapo, soy chichigan Y en las noches Pediré por todos mis negros en mis oraciones Sobre todos los que se están tirando misiones Y pa' los privados, libertad Seguiré cantando, viviendo de vacaciones Para mi hermanita comprarle las colaciones Y en las colinas, cualquier guapo, soy chichigan No, nunca daremos los pasos falsos Veniéndote golpe, por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por todos mis negros todas mis oraciones Igual que no creía, voy a escuchar mis canciones Un charao pa' mi brother Chichiqui, chichiqui, chichiqui Chichiqui, chichiqui Gracias a Dios, no caeré No, nunca daremos los pasos falsos Estaba teniéndote golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré a la puerta un minero en todas mis oraciones Y pa' que no te diga que yo escucha mis canciones Un shout out pa' mi blog, chichi Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja A veces miro en el sol, en los rayos se refleja La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los enemis tranquilos, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tanto tiburón, altas y bajas Pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca haremos los pasos falsos Hablando este golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré de puertos mineros todas mis oraciones Igual que no te llego y escucha mis canciones Un charao pa' mi blooding, chichi, 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 chichi Los giles me siguen odiando mientras que nosotros seguimos triunfando Estamos cantando millones ganando Orgullo del barrio, orgullo del bando Sus pelas no están llegando, ahora cheque estoy firmando No firmamos nunca más, solo mirada estoy robando No hago nunca más el mal, ya no volvemos más pa' atrás Ganando bello, oscuro, pero seguimos en el plan Voy a quedarme con to'l guapa y boca por alimentar Le compro una camioneta de paqueta misma y más Lorea Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Joseamos to' los días y nunca chupamos pico Yo no busco traficantes culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight Si hablan de amarillo, yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos, ya tuve que acostumbrarme Viva del que dirán Más que uno, baby, yo murió Hoy y no hay que, no creo yo que hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Júgame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo Y eso es tu vieja YouTube abajo, los fillos más pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en la cana andan entajos Lealtad por sobre todas las cosas Un pana sosa, son poco locas, no quieren nada de mí ni mis cosas Eso es real, ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a llegar Y mientras tanto, cualquier guapo, soy chichigan Y en las noches, pediré por todos mis negros y mis oraciones Sobre todos los que se están tirando misiones Y pa' los privados, libertad Seguiré cantando y viviendo de vacaciones Para mi hermanita comprarle las colaciones Con Lima, cualquier guapo, soy chichigan Chichigan, chichigan No, nunca daremos los pasos falsos Hablándote golpe, por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por todos mis negros, todas mis oraciones Y pa' que no creas, voy a escuchar mis canciones Un charao pa' mi blog, chichigan, chichigan, chichigan Chichigan, 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 chichigan Gresas a Dios, nunca eres No, nunca daremos los pasos falsos Prendiéndote golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré a la puerta un minero en todas mis oraciones Y para que no te llegue a escuchar mis canciones Y un shout out pa' mi blood, bien chichito Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja A veces miro el sol, en los rayos se refleja La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los enemis tranquilos, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tantos tiburón altas y bajas Pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca haremos los pasos falsos Hablando de golpe, por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tu minero en todas mis oraciones Y para que no te llegue a escuchar mis canciones Y para un charao pa' mi bloodin' chichi Pablo Los giles me siguen odiando mientras que nosotros seguimos triunfando Estamos cantando millones ganando Orgullo del barrio, orgullo del bando Super lab no están llegando Ahora cheque estoy firmando No firmamos nunca más, solo mirada estoy robando No hago nunca más el mal, ya no volvemos más pa' atrás Ganando bello arturo brand, pero seguimos en el tramo Voy a quedarme con to'l guapa y boca por alimentar Le compro una camioneta de paqueta misma y más Lorea Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Joseamos to' los días y nunca chupamos pico Yo no busco traficantes culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight Si hablan de amarillo, yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos, ya tuve que acostumbrarme Viva del que dirán Más que uno, baby, yo mudé Hoy y no hay que, no creo que hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Júgame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo en esa lluvia Yo estuve abajo, los pillamos pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en la cana andan en tajo Lealtad por sobre todas las cosas Un pan a sosa, son pocos locas No quieren nada de mí ni mis cosas Yo soy real, ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a ayudar Y mientras tanto, cualquier guaso Soy chichiqui, chichiqui, chichiqui Y en las noches Pediré por todos mis negros y mis oraciones Sobre todos los que se están tirando misiones Y pa' los privados, libertad Free Seguiré Cantando, viviendo de vacaciones Para mi hermanita, cómprale las colaciones No hay colima, cualquier guapo Soy chichiqui, chichiqui, chichiqui No, nunca daremos los pasos falsos Hablándote golpe, por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tus mineros todas mis oraciones Igual que no creía, voy a escuchar mis canciones Con charao pa' mis novi Chichiqui, chichiqui, chichiqui Chichiqui, chichiqui Chichiqui, chichiqui, chichiqui Chichiqui Gracias a Dios Nunca eres Chichiqui No, nunca daremos los pasos falsos Preniéndote golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tu dinero en todas mis oraciones Y para quien no creía que yo escucho mis canciones Un shout out pa' mi vlog, bien chichito Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja A veces miro el sol, en los rayos se refleja La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los enemys tranquilos, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tantos tiburón, altas y bajas Pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca haremos los pasos falsos Hablando de este golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tu dinero en todas mis oraciones Y para quien no creía que yo escucha mis canciones Un shout out pa' mi vlog, bien chichito Pablo Los giles me siguen odiando mientras que nosotros seguimos triunfando Estamos cantando millones ganando Orgullo del bar y orgullo del bando Superlap no están llegando Ahora cheque estoy firmando No firmamos nunca más Solo mirada estoy robando No hago nunca más el mar Ya no volvemos más pa' atrás Ganando bello arturo plan Pero seguimos en el plan Voy a quedarme con to'l guapa y boca por alimentar Le compro una camioneta de pa' que to' mi ma' y ma' Lorea Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Joseamos to' los días y nunca chupamos pico Yo no busco traficantes, culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flyte Si hablan de amarillo yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos ya tuve que acostumbrarme Yo no vivo del que dirán Más que uno, baby, amo ya Hoy y no hay que, no creo yo que hoy es mi fan Envidia y no te envidiaré Júgame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo Más que uno, baby, amo ya YouTube abajo, los fios me pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en la cana no me atajo Lealtad por sobre todas las cosas Un pana sosa, son pocos locas No quieren la de mí ni mis cosas Soy real, ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a llegar Y mientras tanto, cualquier guapo, soy chichigan Y en las noches pediré por todos mis negros y mis oraciones Sobre todos los que se están tirando misiones Y pa' lo privado, libertad Seguiré cantando y viviendo de vacaciones Para mi hermanita, cómprale las colaciones Polima, cualquier guapo, soy chichigan Chichigan, chichigan, chichigan No, nunca daremos los pasos falsos Hablándote golpe, por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tus mineros todas mis oraciones Y pa' que no creas, voy a escuchar mis canciones Y un charao pa' mi brother Chichigan, chichigan, chichigan Chichigan, chichigan, chichigan Gracias a Dios, nunca eres Chando No, nunca daremos los pasos falsos Estaba teniéndote golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré a la puerta un minero en todas mis oraciones Y para quien no creía que yo escucha mis canciones Un shout out pa' mi blood, bien chichita Soy aquí for life, baby Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja A veces miro el sol, en los rayos se refleja La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los enemys tranquilos, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tanto tiburón, alta y baja Pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca haremos los pasos falsos Hablando de este golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré a los puertos mineros todas mis oraciones Y para que no te diga que hoy escucha mis canciones Un shout out pa' mi blood Pablo Los giles me siguen odiando mientras que nosotros seguimos triunfando Estamos cantando millones ganando Orgullo del barrio, orgullo del bando Superlap no están llegando Ahora cheque estoy firmando No firmamos nunca más, solo mirada estoy robando No hago nunca más el mal, ya no volvemos más pa' atrás Ganando bello arturo brand, pero seguimos en el tran Voy a quedarme con to' el guapa y boca por alimentar Le compro una camioneta de pa' que to' mi ma' y ma' Lore a Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy yo el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Joseamos to' los días y nunca chupamos pico Yo no busco traficantes culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight Si hablan de amarillo yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos ya tuve que acostumbrarme Viva del que dirán Más que uno, baby, yo mudé Hoy y no hay que, no creo yo que Hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Júgame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo y eso es tu vieja Yo estuve abajo, los pillamos pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en la cana andan atajo Lealtad por sobre todas las cosas Un pan a sosa, son pocos locas No quieren nada de mí ni mis cosas Eso es real, ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a llegar Y mientras tanto, cualquier guaso, hoy chichiquen, chiquen Y en las noches Pediré por todos mis negros en mis oraciones Sobre todos los que se están tirando misiones Y pa' lo privado, libertad Seguiré cantando y viviendo de vacaciones Para mi hermanita, cómprale las colaciones Por Lima, cualquier guagua, soy chichigan Chichigan, chichigan, 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 chichigan Prendiéndote golpe por eso es que no descansa Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré a la puerta un minero en todas mis oraciones Y para quien no creía que hoy escucha mis canciones Un charao pa' mi blog y chichita Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja A veces miro el sol, en los rayos se refleja La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los enemis tranquilos, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tanto tiburón, alta y baja Pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca haremos los pasos falsos Hablando este golpe, por eso es que no descansa Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré a la puerta un minero en todas mis oraciones Y para que nos diga tú y escucha mis canciones Un charao pa' mi blooding, chichi, 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 chichi Pablo Los giles me siguen odiando mientras que nosotros seguimos triunfando Estamos cantando millones ganando Orgullo del barrio, orgullo del bando Super lab no están llegando Ahora cheque estoy firmando No firmamos nunca más, solo mirada estoy robando No hago nunca más el mal, ya no volvemos más pa' atrás Ganando pello el turo plan, pero seguimos en el plan Voy a quedarme con to'l guapa y boca por alimentar Le compro una camioneta de paquete a mi maima Lore a Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Hoseamos to' los días y nunca chupamos pico Yo no busco traficantes culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight Si hablan de amarillo yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos ya tuve que acostumbrarme Viva del que dirán Más que uno, baby, yo mudé Hoy y no hay que, no creo que Hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Jújame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo y eso es tu bien YouTube abajo, los pillamos pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en la cana andan en tajo Lealtad por sobre todas las cosas Un pan a sosa, son pocos locas No quieren nada de mí ni mis cosas Eso es real, ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a llegar Y mientras tanto, cualquier hua, soy chichiqui 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 Gracias a Dios, no caeré No, nunca haremos los pasos falsos Teniéndote golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré a la puerta, mi nena, en todas mis oraciones Y para quien no creía que hoy escucha mis canciones Un shout-out pa' mi blog, chichi Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja A veces miro el sol, en los rayos se refleja La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre Soto por la verdad, donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los N, tranquilos, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tantos tiburón Altas y bajas, pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca daremos los pasos falsos Teniendo este golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan a mí Y me diré, por tu minero en todas mis oraciones Y me diré, por tu minero en todas mis oraciones Y me diré, por tu minero en todas mis oraciones Le compré una camioneta de paquetas misma y más Lorea Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Hoseamos to' los días y nunca chupamos picos Yo no busco traficantes culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight Si hablan de amarillo, yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos, ya tuve que acostumbrarme Viva del que dirán, más que una bebé Yo mudé, hoy y no hay que, no creo que hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré, júgame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo y eso es tu vieja Yo tuve abajo, los fillos más pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en las canas no me atajo Lealtad por sobre todas las cosas Un pan a sosa, son pocos locas, no quieren nada de mí ni mis cosas Eso es real, ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a llegar Y mientras tanto, cualquier guaso, hoy chichiquen, chiquen Y en las noches, pediré por todos mis negros en mis oraciones Sobre todos los que se están tirando misiones Y pa' los privados, libertad, free Seguiré cantando, guiriendo de vacaciones Para mi hermanita, cómprale las colaciones Por Lima, cualquier guagua, soy chichiquen, chichiquen No, nunca daremos los pasos falsos No, nunca daremos los pasos Y no, nunca daremos los pasos Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por todos mis negros todas mis oraciones Y pa' los que no crees, voy a escuchar mis canciones Con charao pa' mi brother Chichiquen, chichiquen, chichiquen Gracias a Dios, nunca eres No, nunca debemos los pasos falsos Estaba teniéndote golpe, por eso es que no descansé Y sé que para mí Dios tiene un plan Pedirás por tus minerales todas mis oraciones Y pa' que no te diga que yo escucha mis canciones Un shout out pa' mi brother, chichita Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja A veces miro el sol, en los rayos se refleja La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los enemigos tranquilos, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tantos tiburón, altas y bajas Pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca haremos los pasos falsos Hablando de este golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pedirás por tus minerales todas mis oraciones Y pa' que no te diga que yo escucha mis canciones Un shout out pa' mi brother, chichita Chichita, chichita, chichita Pablo Los giles me siguen odiando mientras que nosotros seguimos triunfando Estamos cantando, millones ganando Orgullo del barrio, orgullo del bando Sus pelas no están llegando, ahora cheque estoy firmando No firmamos nunca más, solo mirada estoy robando No hago nunca más el mar, ya no volvemos más pa' atrás Ganando bello, turo plan, pero seguimos en el plan Voy a quedarme con to'l guapa y boca por alimentar Le compro una camioneta de pa' que to' mi maima Lorea Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Joseamos to' los días y nunca chupamos pico Yo no busco traficantes, culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight Si hablan de amarillo, yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos, ya tuve que acostumbrarme La vida del que dirán Más que uno, baby, yo murió Hoy y no hay que, no creo yo que Hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Júgame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderla Más que uno, baby, yo me reiré Yeah YouTube abajo, lo fijo más pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en la cana no me atajo Lealtad por sobre todas las cosas Un pan a sosa, son poco locas, no quieren la de mí ni mis cosas Eso es real Ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a llegar Y mientras tanto cualquier hua Soy chichiqui, chichiqui, chichiqui Y en las noches Pediré por todos mis negros en mis oraciones Pediré sobre todos los que se están tirando misiones Y pa' los privados, libertad Free Seguiré cantando, dirigiendo de vacaciones Para mi hermanita, cómprale las colaciones Colima, cualquier huaula, soy chichiqui Chichiqui, chichiqui No, nunca daremos los pasos falsos Hablándote golpe, por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por todos mis negros, todas mis oraciones Y pa' los que no creía, voy a escuchar mis canciones Un charao pa' mi brother, chichiqui, chichiqui, chichiqui Amen Bracias a Dios Nunca eres No, nunca haremos los pasos falsos Teniendo este golpe por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tu dinero en todas mis oraciones Y para quien no creía que hoy escucha mis canciones Y un shout-out pa' mi brother, chichi Yo sé que Dios me tiene un plan a mí Y que nunca me deja A veces miro el sol, en los rayos se refleja La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los enemis tranquilos, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tanto tiburón, alta y baja Pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca haremos los pasos falsos Hablando de este golpe, por eso es que no descanso Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tu dinero en todas mis oraciones Y para que no te digas, voy a escuchar mis canciones Y un charao pa' mi bloodin' Chichi, 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 chichi Pablo Los hilos me siguen odiando, mientras que nosotros seguimos triunfando Estamos cantando millones ganando Orgullo del barrio, orgullo del bando Sus pelas no están llegando, ahora cheque estoy firmando No firmamos nunca más, solo mirada estoy robando No hago nunca más el mal, ya no volvemos más para atrás Ganando pello escudo plan, pero seguimos en el plan Voy a quedarme con to'l guapa y boca por alimentar Le compro una camioneta de paqueta misma y más Lorea Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy yo el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Joseamos to' los días y nunca chupamos pico Yo no busco traficantes, culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flighter Si hablan de amarillo, yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos, ya tuve que acostumbrarme Orgullo del que dirán Más que uno, baby, yo mueré Hoy y no hay que, no creo yo que hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Júgame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo y eso es tu vida Yeah Yo estuve abajo, los fillos más pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en la cana andan en tajo Lealtad por sobre todas las cosas Un pan a sosa, son poco locas, no quieren nada de mí ni mis cosas Eso es real, ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a ayudar Y mientras tanto cualquier guapo soy chichigan Y en las noches pediré por todos mis negros y mis oraciones Sobre todos los que se están tirando misiones Y pa' los privados libertad Free Seguiré cantando y viviendo de vacaciones Para mi hermanita cómprale las colaciones Y en la colima cualquier guapo soy chichigan Chichigan, chichigan, chichigan No, nunca daremos los pasos falsos Hablándote golpe por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por todos mis negros y mis oraciones Y pa' los que nos digan voy a escuchar mis canciones Un charao pa' mi brother Chichigan, chichigan, chichigan Chichigan, chichigan Chichigan, chichigan Chichigan, chichigan 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 No, nunca daremos los pasos falsos Hablándote golpe por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por todos mis nenos y todas mis oraciones Y pa' quien no creía puede escuchar mis canciones Un charao pa' mi brother Chichigan, 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 chichigan. Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja. A veces miro el sol, en los rayos se refleja. La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre. Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde. Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow. Gracias a él mandamos fuego en cada show. Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña. A los enemis tranquilos, que no podrán contra mí. Yo sigo navegando entre tanto tiburón, altas y bajas. Pero siempre que grabo queda cabrón. Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo. Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio. No, nunca haremos los pasos falsos. Teniéndote golpe, por eso es que no descanso. Y sé que para mí Dios tiene un plan. Pediré de puertos mineros todas mis oraciones. Y para quien nos diga, tú y escuchas mis canciones. Y un charao pa' mi blooding. Chichi, 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 chichi. Pablo. Los giles me siguen odiando mientras que nosotros seguimos triunfando. Estamos cantando millones ganando. Orgullo del bar y orgullo del bando. Super lab no están llegando. Ahora cheque, estoy firmando. No firmamos nunca más. Solo mirada estoy robando. No hago nunca más el mar, ya no volvemos más pa' atrás Ganando pello, turo, bro, pero seguimos en el tren Voy a quedarme con to'l guapa y boca por alimentar Le compro una camioneta de pa' que to' mi maima Lore a Yuli, grabé con nuestro artista favorito Soy el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Jocíamos to' los días y nunca chupamos pico Yo no busco traficantes, culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight Si hablan de amarillo, yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos, ya tuve que acostumbrarme Viva del que dirán Más que uno, baby, yo mué Hoy y no hay que No creo que hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Jújame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo No hay tiempo pa' perderlo Yo tuve abajo, los fillos más pa' que no es un relajo Manos mueren por mí y en la cana no me atajo Lealtad por sobre todas las cosas Un pan a sosa, son pocos locas No quieren nada de mí ni mis cosas Eso es real Ninguno me va a matar Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a llegar Y mientras tanto, cualquier guaso Soy Chichigan Y en las noches Pediré por todos mis negros en mis oraciones Sabrá todos los que se están tirando misiones Y pa' los privados Y pa' los privados Libertad Free Seguiré Pediré por todos mis negros en mis oraciones Y pa'l que no te llego y escucho mis canciones Con charau pa' mi Flori Chichin 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 Soy Luz Adiós No No Nunca daremos los pasos falsos Prendiéndote golpes por eso que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por todos mis negros en todas mis oraciones Y pa'l que no creía que yo escucho mis canciones Un charau pa' mi Flori Chichin Chichin D Ok Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja. A veces miro el sol, en los rayos se refleja. La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre. Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde. Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow. Gracias a él mandamos fuego en cada show. Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña. Me lo es de mí tranquilo, que no podrán contra mí. Yo sigo navegando entre tantos tiburón, altas y bajas. Pero siempre que grabo queda cabrón. Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo. Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio. No, nunca daremos los pasos falsos. Hablando de golpe, por eso es que no descanses. Y sé que para mí Dios tiene un plan. Pediré por tu minero todas mis oraciones. Y para que no te diga tú y escucha mis canciones. Tengo un shout-out pa' mi blooding. Che-che-che-che-che-che-che. Pablo. Los giles me siguen odiando mientras que nosotros seguimos triunfando. Estamos cantando millones ganando. Orgullo del bar y orgullo del bando. Sus pelas no están llegando. Ahora cheque estoy firmando. No firmamos nunca más. Solo mirada estoy robando. No hago nunca más el mal. Ya no volvemos más para atrás. Ganando pello y orgullo. Pero seguimos en el tramo. Voy a quedarme con to'l guapa y boca por alimentar. Le compro una camioneta de paquete a mi maima. Lorea Yuli. Grabé con nuestro artista favorito. Soy el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico. Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico. Joseamos todos los días y nunca chupamos picos. Yo no busco traficantes culiados que me financian. Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight. Si hablan de amarillo, yo nunca salgo pa'l baile. Y que me pidan fotos, ya tuve que acostumbrarme. Viva del que dirán. Más que uno, baby, yo murió. Hoy y no hay que. No creo que hoy es mi fall. Envidia y no te envidiaré. Jújame y yo me reiré. No hay tiempo pa' perderlo y eso es tu vida. YouTube abajo, los fíjame pa' que no es un relajo. Manos mueren por mí y en la cana andan entajos. Lealtad por sobre todas las cosas. Un pana sosa, son pocos locas. No quieren la de mí ni mis cosas. Eso es real. Ninguno me va a matar. Ninguno me va a hacer daño porque yo voy a llegar. Y mientras tanto, cualquier hua, soy chichique. Y en las noches. Pediré por todos mis negros y mis oraciones. Sobre todos los que se están tirando misiones. Y pa' lo privado, libertad. Free. Seguiré cantando y viviendo de vacaciones. Para mi hermanita comprarle las colaciones. En la colima, cualquier hua, soy chichica. 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 Banda. No, nunca daremos los pasos falsos. Veniéndote golpe, por eso es que no descanses. Y sé que para mí Dios tiene un plan. Pediré por todos mis negros y mis oraciones. Y pa' lo que no creía, voy a escuchar mis canciones. Un charao pa' mi provin. Chichica. 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 No querés No, nunca haremos los pasos falsos Teniendo este golpe por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tus dinero en todas mis oraciones Y para quien no creía que hoy escucha mis canciones Y un shout-out pa' mi brother, chichita Soy aquí for life, baby, for life, baby Yo sé que Dios me tiene un plan a mí y que nunca me deja A veces miro el sol, en los rayos se refleja La bendición al hombre, cada cosa tiene un nombre Nosotros por la verdad, donde la mentira se esconde Yo sé que tiene un plan, gracias a él tengo este flow Gracias a él mandamos fuego en cada show Sabes que sí, el rey de reyes me acompaña A los enemis tranquilos, que no podrán contra mí Yo sigo navegando entre tantos tiburones, altas y bajas Pero siempre que grabo queda cabrón Y es que no soy yo, la bendición me cae del cielo Y muchos me preguntan, solo Dios sabe el misterio No, nunca daremos los pasos falsos Teniendo este golpe por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré por tus dinero en todas mis oraciones Y pa' que no te llego y escucha mis canciones Y un shout-out pa' mi blooding Chichi, 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 chichi Los giles me siguen odiando mientras que nosotros seguimos triunfando Estamos cantando millones ganando Orgullo del bar y orgullo del bando Superlabs no están llegando Ahora, cheque, estoy firmando No firmamos nunca más Solo miradas estoy robando No hago nunca más el mar Ya no volvemos más para atrás Ganando bello arturo plan Pero seguimos en el plan Voy a quedarme con to'l guapa y boca con la alimenta Recompré una camioneta de paquete a mi maima Lore a Yuli Grabe con nuestro artista favorito Soy el primer chileno en sonar pa' Puerto Rico Quieres saber por qué yo estoy pegado, te lo explico Joseamos to' los días y nunca chupamos pico Yo no busco traficantes, culiados que me financian Mi solo inversionista es el bolsillo de este flight Si hablan de amarillo yo nunca salgo pa'l baile Y que me pidan fotos, ya tuve que acostumbrarme Viva del que dirán Más que uno a bebé, yo mueré Hoy y no hay que, no creyó que hoy es mi fall Envidia y no te envidiaré Jújame y yo me reiré No hay tiempo pa' perderlo en esa subida Jújame y yo me reiré Jújame y yo me reiré Jújame y yo me reiré Y en la noche pediré por todos mis negros y mis oraciones Sobre todo lo que se están tirando misiones Y pa' los privados libertad Seguiré cantando y viviendo de vacaciones Para mi hermanita comprarle las colaciones Y en la noche con Lima cualquier guagua soy chichigan Chichigan, chichigan, chichigan No, nunca daremos los pasos falsos Hablándote golpe por eso es que no descanses Y sé que para mí Dios tiene un plan Pediré de puertos mineros todas mis oraciones Y pa' que no te llego y escucho mis canciones Con Charao pa' mi brother Chichigan, chichigan, chichigan Chichigan, chichigan, chichigan Chichigan, chichigan, chichigan Chichigan, chichigan, chichigan 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 Chichigan Chichigan, chichigan Chichigan, chichigan